Atención, solo se admiten locos, ¡arriba a la fiesta! ¡Gracias! 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 Si algún día coge y te pregunta a tu mujer Mañana por la tarde qué es lo que tiene que hacer O ves sabiendo de que aquí te va a meter Va a ser rapidito, diez minutos, nada más Se va a pasar volando, no te va ante la vena Y me dio tiempo a pasarme el candy crack Y ahora me dirijo a todos los tíos que hay aquí Dejarse ya de rollo y no te rías de mí Que tú seguro que también te has visto aquí Tú y tú y tú también te has visto tú Que por no aguantar de tu parienta una greca Te has pasado la tarde esperando aquí en el breca Y siempre hacemos lo mismo cuando estamos en estos ríos Nos miramos de reojo en la puerta a todos los tíos Y parece por la cara de que estamos a nuestro rollo Y que estamos apoyardados Y por dentro estamos locos por hablar con el de al lado Y ahora ya si me disculpan yo voy a mandar un whatsapp Que me diga mi mujer que coño es lo que le queda para irnos pa' la casa Cari Cari ¿Qué te queda? ¿Se ha encontrado el vestido que quería? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¡Qué alegría! ¿Qué dice Diego? Si me falta el bolsito y los zapatos a fuego ¡Mmm! ¡Qué nerviosismo! ¡Acabo de coger un rebote ahora mismo! Ven, 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 vete pa' el breca Y vente a esperar conmigo a tu parienta Y ya que estamos aquí esperando todos y haciendo el idiota O podíamos hacer una xiligota Así que vamos pa'lante y vamos a cantarte Y borreré yo ¡Olé viva Cádiz! Que yo por ti Que me parto el pecho Y yo... ¿Se os ha olvidado la letra? Que os habéis quedado pensando ¿Qué quieres cojones? Si es que nosotros Nos hemos quedado en blanco Ven, 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 vete pa' el breca Y vente a esperar conmigo a tu parienta Ven, 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 vente pa' el breca Y vente a esperar conmigo a tu parienta Porque ya llevo tres horas Corriendo detrás de ella Metido en el probador Y buscando talla de todas las prendas Así que lo siento, Mari Porque yo me desespero Pan, pan, pan Afuera te espero ¡Gracias! 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 En la vida es renegado, en la vida es renegado En la vida es renegado, de mi tierra y mi ciudad Y estoy orgulloso porque yo soy especial Llevo ya viviendo desde que yo era un chiquillo En la calle Antonio Machado del barrio de Saladillo Y el que no sabe, nada de mi barrio ni ha vivido entre sus calles Siempre pregona de manera denigrante A eso lo viven extranjeros y traficantes Y yo te invito a que visite el Saladillo en un ratito A conocer todas sus sombras y sus luces Y que primero sea Ignacio Landanuce Venga y conozca bien mi barrio y baja al mundo real Aquí su traje y su corbata no le sirven de nada Y no se haga más fotito en la rotonda Y por mi barrio responda Bienvenidos al barrio, el barrio de pisos blancos El de las persianas verdes Deje cargar con la imagen de unos cuantos maleantes Que no viven con las leyes, los demás Aquí estamos soportando el querida De la imagen que tienen en la ciudad De nosotros mis paisanos Y a mí no me hizo falta Vivir en la plaza alta Ni dejarme los dineros En el colegio lo opino Pa' decir lleno de orgullo Que yo soy ajelcireño Que yo soy el Zaladillo ¡Ale! 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 ¡Bien, cambio, bien! ¡Ole! ¡Quiero llenar! ¡Quiero espero que no me da nada a tu lado extra! ¡Alte! ¡Ole! ¡Dónde te he dado nada a la otra vez ¡Pale! ¡Pale otro lado, eh! ¡Pale otro lado, eh! ¡Pale otro lado, eh! ¡En serio, eh! ¡Pale! ¡Pale! ¡Pámenos los entes, que sí, truco, bueno! ¡Pale! Ha llegado ya la noche. Ha llegado ya la noche. Ha llegado ya la noche más bonita y especial La que me emociona y me hace sufrirá La que me apasiona, que me mata y da la vida La noche que piso las tablas en la final del Florida Y no me olvido del carnaval que aquí este año hemos vivido Porque en el Facebook, como sabe toda la gente Es donde empieza el concurso de septiembre Y yo a diario, oyendo cosas y aguantando comentarios De gente que no sabe ni lo que ha pasado Pero me aplauden y estarán aquí sentados Y por lo dicho en esta fiesta es que no puede ser Hacer el grupo que tú quieras y te parezca bien Porque lo mire todo por donde lo mire Parece que has hecho un crimen Por esas actitudes, te juro que no me extraña Como están mis carnavales Cantándose unos a otros A través de pasodoles Para guerras personales Y al final Aquí no se canta loca, hay que cantar Y es mejor tirar por tierra y rajar De los demás compañeros Si no fuera por todo lo que quiero a este teatro Si no fuera porque esto es lo que me vuelve loco Te juro que me marchaban, me quedaban ya en mi casa Y va a darse entre vosotros ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Esto sí quiere! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos! ¡Vamos allá, cocodrilos! Yo tengo de siempre, yo tengo de siempre Yo tengo de siempre Metía en la cabeza a mi ajesida Que viva el buru Viva el pollo caporal y el hielo de Cristina De chico, un maestro preguntó Dime lo que sepa sobre el siglo XX O está en la calle Tarifa, vende robitas y son buena gente Al final me voy, pero en mi ciudad Las cosas que hacemos no son normales Por algo será Por eso nos dicen los especiales Y si te fijas en ajesida Es que la gente aquí es muy rara y muy difícil Si no mira a los ciclistas van circulando por cualquier sitio Menos por dentro del carribis No, no entiendo a las mujeres Si tú miras un ropero de camisa 22, pantalones 23, de vestido 23, y el pueblo te dice Con tu cara como las locas Hay que ver Es que no tengo ropa Anoche durmiendo Anoche durmiendo De pronto yo tuve un sueño La mar de raro Soñé que la vida Y el mundo estaba al revés Todo era contrario Se hizo El concurso El carnaval De Florida En agosto Y no en febrero Y el Juana quedó El último Y el Monfillo quedó El primero Al final me voy Al pavo lo vi No me hago un flequillo Que me llevaba Y en onda de silla Era muy gracioso El que presentaba Y vi una cosa Y me di cuenta Que era un sueño Esto es un sueño Y no me encaja Que en la comparsa Los barrios Estaba tocando Niño la cara Yo no entiendo A las mujeres Si tú miras Un romero De camisas De vestidos De pantalones De vestidos De vestidos Y después te dicen Que esto es tu cara Como las locas Hay que ver Es que no tengo ropa ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera del síndrome ¡Gracias! 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 ¡Josemi! ¡A mí no! ¡Es que no te veo! ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Que te baile! ¿Bailes zambito? ¿Te voy a bailar? ¿Eres que va a andar? ¿Los vais a buscar acá? Gracias hija Ay, si ustedes ahora... Si yo quisiera... Si yo quisiera... Lo veo difícil, ¿eh? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo el dueño? Como la película Siete horas ya llevo esperando aquí Siete horas y va a empezar por ocurrir Siete horas y escucha lo que te digo Tanto tiempo que ya somos hasta amigos No ve a qué pensar Este sábado tengo una boda Mi parienta ya se ha vuelto loca Porque lo está comprando todo Cúchame... La mía tiene despedida sortera Se ha comprado de braga y cuatro medias Ya está una picha pa' ponerse aquí Y yo... Me estoy acordando Que esta noche hay champions Y esto se está largando Es que tú estás allí Yo estoy aquí Y es que ya va a empezar Madrid Esto no me gusta Esto no me gusta Se ha metido en los probadores Mi mujer que yo la vi Al fin a te vanta así Al fin a te vanta así Si tu pariente a ti te dice A no sé, tú sabrás A no sé, tú sabrás Si tu pariente a ti te dice A no sé, tú sabrás Lo más seguro y más probable Es que tú no sepas Y sabadito por la noche Con ella sales a cenar ¡Ey! Tú te pones tu ropita Tú te empiezas a preparar ¡Ay Dios mío, qué guapo estoy! Yo mismo me viajo ¡Ey! Tú te crees que va todo chulo Tú te crees que va todo guapo Con tu ropa y tus detalles Y cuando te dice ella Tú no pretenderás Ahí así vecho a la calle, ¿no? Y di que no es verdad Nada tienen de especial Dos mujeres que van a una boda El problema va después Qué más falsa es que no se puede ser Una opina Qué guapa vas Belén Y por dentro No te puedo ver Y como vistas las demás Está de más Lo malo es que la boda se encaje Dos con el mismo traje Mujer contra mujer Dicen que los hombres No sabemos doblar la ropa Dicen que los hombres Lo doblamos todo fatal Cucha, tú que te crees Que yo soy un papeleta Para mismo te doblo esta camiseta Cucha, la voy a doblar Cucha, la voy a doblar, ¿eh? Una, dos y tres Hola, soy una camiseta Ahí la tienes, ya va Ya está doblar Mi mujer cuando se enfada Y no soy exagerado Eso no es una persona Es un gregly empapao A mí no me echa ni cuenta Es que nunca me hace caso Ya no me dedica tiempo Ni me escucha cuando hablo Pero he pensado yo Una idea del tiro Sea mi mujer le hago yo A través de la ropa A través de la ropa A través de la ropa Ya presta atención ¡Ah! Escúchame, Rebeca Tú estás conmigo Un poco tirante, ¿no? No te vayas No me deja media Nada Encima se enfarda Encima se enfarda Bueno, vale Me ha dejado de dar voces Porque soy buena gente Pero esta charla Se queda pendiente Chiquilla, que lo gastamos con ropa ¿Tú qué quieres? En esta casa Viví de gorra O ahí te queda Que no hay quien te aguante Me voy de esta casa Se acabó Te doy mi palabra, donó Te doy mi palabra, donó Y mi valiente a mí me dijo A no ser, tú sabrás Con el permiso de todos ustedes, nos vamos a quitar las pelucas Y le vamos a dedicar esto a nuestras mujeres, que están, las que están por aquí y las que están en nuestra casa A los niños A nuestro niño Ponte la lobato Ya son las diez, van a cerrar, por fin nos vamos de este centro comercial Y aunque haya sido bastante larga la espera, yo te prometo que me mereció la pena Si junto a ti yo he vivido las más bonitas esperas contigo Por eso quiero recordarlas ahora, si es que a tu lado no pasan las horas Fue por ti mujer, me temblaban las piernas esperándote junto al altar Esperando a la novia más guapa que pude soñar, cruzamos las miradas con hechos de complicidad Esperándote, me comían los nervios en la puerta de Madermida Esperando el momento en el que pudimos abrazar Abrazar nuestro hijo, Dios mío, pa' que quiero más Que por ti mujer, amiga y compañera, te estoy esperando Siempre que tú quieras, siempre que tú quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!